Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 27 de febrero de 1844, en la Puerta de la Misericordia, fue el lugar de encuentro de los patriotas de la patria. Allí, Matías Ramón Mella disparó el trabucazo que inició las luchas por la independencia. En 1884, son traídos desde Venezuela los restos del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, donde estaban sepultados para ser inhumados en la Catedral de Santo Domingo. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.